Que se siente ser Solamente cuando No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te amo Es que siempre ha sido Dígale, dígale Lo que quiero A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré Y tu soña Te lo dije Quien lastime, sé Siempre tiene Dime cómo quieres Que por más que llores Yo ya no vuelvo La verdad El a verte Vete porque causas Creo que en realidad Solo quiero que te largue Te lo mando por mi tigo Grito fuerte Escucha más fuerte Dime cómo quieres Que por más Me ayuda con el micrófono al público ¿Cómo dice? La verdad Allá atrás, ¿cómo dice? Vamos fuertemente, dice Vamos fuerte ¿Cómo dice? Vete porque causas Creo que en realidad Cuánto quieres Solo quiero Lo mando por... Venga, súbala ahí Vamos a ver Póngala acá La vamos a cantar Vamos a ver Yo creo que quiere cantar Sí Ahí Ya me voy para siempre ¿Cómo dice? Una más Para los que empezaron a chupar O le damos más cumbia Aquí hay de todo Arriba cerveza, cerveza, cerveza Arriba Arriba la cerveza Arriba esa cerveza No lo veo Arriba cerveza, cerveza Vamos, dice Vamos a ver Dice Se puede Como dice maestro Aguanta una más Dame el sabor, dice Dice Ya me voy para siempre Para nunca volver Para nunca volver En el amor que yo quise No me quiso querer No me voy derrotado Me duele Porque el amor Porque el amor Solito me dejó Vamos todos juntos Voy a pagar Voy a pagar Trataré de pasar Mi vida más Mi vida más Mi vida más Si sigue este dolor Molesto Por cuenta que Mi amor Mi vida más 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 Porque el amor, porque el amor, porque el amor, solito me dejó Necesito decirte, que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido, amor, ya no sé vivir Me extraño tu mirar y tu sonrisa Todas estas caricias que llevaste conmigo, amor La felicidad Necesito decirte, que mi mundo es muy triste Necesito decirte, que mi mundo es muy triste Si pudieras regresar conmigo, yo te quiero Yo te necesito, ven conmigo, yo te quiero aquí Ven, oh sí, hay amor, aquí te esperaré Oh sí, hay amor, aquí Grito fuerte La verdad que me da gusto compartir esta noche ¿Quieren a Fusión Guanaca el 2 de noviembre? ¿Quieren a Fusión Guanaca el 2 de noviembre? Bueno señor alcalde, usted sabe, nos arreglamos más noches No escucho, ¿quieren a Fusión Guanaca?